El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Paulo Coelho Porque hay veces que las cosas no salen como queremos y sentimos que fracasamos en la vida. Puede ser desde que una relación se termine o que un proyecto que habíamos iniciado de pronto se quede fallido o que nos echen del trabajo o que una amistad al final no funcione por una traición o lo que sea. Hay como mil maneras en las que podemos sentir que fracasamos en la vida. Y todas ellas nos hacen vulnerables, nos hacen sentir dolor y también nos hacen replantearnos un poco nuestra vida en ese momento y también nos hacen pensar cómo queremos vivir nuestra vida de ahora en más. Nos hacen, por supuesto, rediseñar nuestra vida. Y por eso es que quiero traer este tema al canal y a esta serie, porque creo que es muy importante aprender a tratar con la frustración y a aprender también de nuestros errores. Y antes de empezar con estas cinco claves que les voy a dar, quiero que me ayuden a diseñar el siguiente video de la saga, que va a ser el último. Así que si se animan, déjenme en los comentarios cualquier tipo de preguntas que tengan sobre este tema de cómo rediseñar su vida, sobre todos los aspectos que estuvimos abordando en todos los videos anteriores. Si les quedaron dudas, preguntas, este es el momento de hacerlo, porque voy a hacer un video de preguntas y respuestas con todo lo que tenga que ver con esta serie. Así que ahora sí les voy a contar estas cinco claves que creo que les pueden ayudar para tratar un poco mejor con el tema del fracaso. A mí personalmente me sirve muchísimo para cuando me caigo volverme a levantar y así también poder como reconstruir o reacomodar un poco mi vida en esos momentos. Y quiero compartir estas claves con ustedes. Lo primero sería acordarte de que todo pasa por algo. No existen las casualidades para mí. Hace mucho tiempo alguien me lo enseñó, hace muchísimos años, y es que me sigue quedando como grabado en la piel, que no existen las casualidades. Lo que existen son las causalidades. Es decir, que las cosas siempre pasan por una razón. Y en general esa razón tiene que ver con una enseñanza que nos queda en la vida. Es como aprender de eso que nos pasó y es como resurgir para poder salir más fuertes, más empoderados de esa situación. Así que todas estas cosas que ahora estás sintiendo y estas cosas por las que estás pasando realmente te están dando una enseñanza. Lo que pasa es que muchas veces nos sentimos mal porque la situación obviamente no es bonita y nos sentimos que fracasamos y que somos las peores y que no vamos a poder salir de ese pozo. Pero la cuestión es tratar de pensar que sí, que sí que hay una salida, que sí que en realidad esto va a pasar. Te aseguro que en unos años lo vas a ver de otra manera y vas a sentir que esta situación en concreto la tuviste que pasar para poder florecer como persona, para poder crecer, para poder evolucionar. Así que lo primero y principal cuando nos damos cuenta de que las cosas pasan por algo es aceptarlas. Aceptar que esta situación es así, que no la puedo cambiar, que es como es, es como vino. Y no reprocharte nada ni a vos ni a las personas. Una vez que aceptas que lo que pasó, pasó y a la vez pasó por algo, entonces sos capaz de coger esas enseñanzas que esa situación te dejó. Y una vez que tenés esas enseñanzas con vos mismo, están ahí dentro tuyo y nadie te las puede quitar, es entonces donde podés encontrar un poco de paz. Y ahí es donde podés dejar ir todos los sentimientos y emociones negativas que acarrean ese suceso de fracaso. Como ven, estoy hablando de fracaso siempre entre comillas, porque para mí los fracasos en realidad no existen, siempre son aprendizajes y son lecciones. Lo segundo sería convertir tu dolor en poder. Porque sí, dijimos que va a doler esto de fracasar o esto de no hacer las cosas bien o esto de sentir que las cosas no están funcionando en nuestra vida. Va a doler, seguro, va a tener las emociones negativas que dijimos. Pero no nos olvidemos que las emociones son energía. Y si son energía, quiere decir que somos capaces de poder transformar esa energía en otra cosa que nos sirva mucho más. Que nos aporte más valor en nuestra vida que algo negativo. Y en este caso el dolor te puede ayudar a sacar lo mejor de vos. En ese caso puede ser tu fortaleza, tu entereza, tu empoderamiento, tu inteligencia para resolver las cosas, tu motivación para salir adelante. Y una mentalidad importantísima en este caso es tratar de pensar que las cosas que ahora mismo estás sintiendo, que seguramente como dijimos son emociones negativas, son cosas que duelen, son cosas duras que estás pasando, tratar de pensar que esas emociones que ahora mismo estás sintiendo en algún punto te están sanando, te están liberando por dentro, te están limpiando. La siguiente clave es saber que siempre podés volver a levantarte. Por más que te caigas ahora, no quiere decir que no puedas levantarte y seguir andando. Y seguramente te vayas a caer muchas más veces a lo largo de toda tu vida. Y no pasa nada, siempre te vas a poder levantar otra vez. Así que deja de pensar tanto y de lamentarte tanto y de quejarte de por qué las cosas no salieron como yo quería, y por qué no me di cuenta y no hice esto, y por qué entonces no pasó aquello, y por qué me dijo tal cosa. Y empezar vos a tratar de, como dijimos, de coger las enseñanzas que esas cosas te dejaron y pasar página. Para poder así realmente volver a tomar acción, obligarte a volver a intentarlo. Ya sea eso o ponerte a pensar y motivarte con otro plan para hacer otra cosa, o para rediseñar tu vida, o para ver qué dirección querés tomar ahora. Pero tampoco seas perfeccionista y busques la perfección en las cosas, ni decir, no, bueno, no puedo hacer esto porque me falta tal y tal cosa, no tengo los recursos, no tengo esto, no sé hacer esto. No, todo lo podés aprender, todo se puede resolver, todo se puede, no sé, buscar de alguna manera, y más en la época que estamos con internet. Pero siempre hay maneras de poder salir de ese agujero, poder salir de esa zona de confort. Aunque no lo creas, en el momento que estás ahí como quejándote de lo que te está pasando, estás en tu zona de confort porque no estás haciendo nada para salir de ahí, no estás haciendo nada para avanzar y no estás arriesgando. Así que yo lo que te digo es que tengas en cuenta que si te caíste, te podés volver a levantar y debes levantarte lo antes posible. Debes motivarte a vos mismo para poder salir de ahí, salir de ese agujero y empezar a probar otras cosas nuevas, empezar a motivarte con otras cosas y te aseguro que así va a ser mucho más fácil salir de ese modo fracaso. La siguiente clave es que no seas tu enemigo. No seas duro con vos mismo, no te flageles, no te hagas sentir más mal de lo que ya estás. Lo que tenés que hacer es actuar como si fueras tu mejor amigo. En el caso de que a alguien le pasara eso que te pasa a vos, ¿cómo responderías? ¿Qué le dirías? ¿Qué palabras de ánimo le dirías? Me imagino que seguramente no le dirías, uy no, te sale todo mal, no ves, mirá, qué mal lo haces, no viste cómo fracasás, no ves que no servís para nada, no ves que esto, lo otro, todas esas cosas que nos decimos internamente en nuestra cabeza y que nos hacen tan mal. Así que lo primero es que aceptes que sos humano, que te equivocás y que no sos perfecto y que te vas a seguir equivocando muchas veces en la vida y eso está bien porque como dijimos, se trata de aprender y de crecer y de evolucionar como personas. Sin esos errores, uno no aprende. Y la otra cosa es que te tomes como tu mejor amigo, que te hables como si fueras tu mejor amigo, con cariño, con motivación, con aliento, no tirándote abajo y diciéndote cosas feas, cosas que te hundan. Por supuesto que no, incluso si te sirve decírtelo en voz alta y en el espejo, ¡hacelo! No pasa nada, no te sientas que sos un loco. Si eso es lo que te sirve, ¡hacelo! Si no, ¡hacelo en forma interna, hablándote de una manera bonita, porque todo el tiempo nos estamos hablando. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y nos hablamos de una forma negativa. Nos hablamos como no le hablaríamos a alguien que queremos. Sino otra forma que también puedes hacer, si te da un poco de vergüenza esto de hablarte a vos mismo, te puedes escribir una carta. También motivándote, no siendo tan crítico con vos mismo, poniendo ahí todas las cosas buenas que tenés, todo el aprendizaje que sacaste de este suceso. Y también empoderándote, diciéndote que sos capaz de hacer todo lo que te propongas y dándote esperanzas y aliento de que cosas mejores están por venir, que esto es una cosa que es pasajera, que va a pasar y vos vas a saber cómo resolverlo y vas a saber también cómo sacar lo mejor de esta situación y salir adelante. Y por último, la quinta clave que te voy a dar es que seas fiel a vos mismo. Es importante que en estos momentos, como más oscuros y más duros, puedas ser capaz de conectar con vos mismo otra vez. ¿Y a qué me refiero con conectar con vos mismo? Que realmente conectes con tus cimientos, con tu base, con aquello que te motiva, con eso que te da fuego por dentro, que te centra. Y con esto me refiero a tus valores, a tus deseos, a tus metas, tus objetivos, tus principios, las cosas que te hacen ser quien sos. Y para esto otro ejercicio que podés hacer es escribir en un papel, hacer como un mapa mental o lo que se te ocurra, como que pongas, bueno, tu nombre o quién soy y empieces a tirar flechas escribiendo todo lo que se te venga a la mente sobre quién realmente sos. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis objetivos últimos? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y una vez que lográs conectar con todo eso otra vez, es mucho más fácil volver a tomar el control, las riendas y volver a direccionar como el GPS. Bueno, ¿a dónde tenía que ir? ¿Acá? Listo. Entonces voy por acá. Porque es muy fácil como de pronto cuando las cosas no salen bien, al final despistarnos y descentrarnos y empezar a ir por otro lado que no era el que realmente queríamos ir y después de un tiempo decimos pero ¿qué hago acá? Si yo no quería estar acá. Y esto es lo que nos olvidamos, de reconectar con nuestra base, con nuestros cimientos. Y lo que te propongo en este caso una vez que vuelvas a alinear con tu centro es que realmente todas las decisiones que empieces a tomar ahora, todas las direcciones que empieces a empezar a caminar ahora sean coherentes con quién sos. Aunque eso luego te haga por ahí que tengas que decir que no a ciertas cosas, que tengas que abandonar otras, que tengas que quizás decepcionar a algunas personas. Así que espero que ahora me cuenten ustedes sus historias si están pasando ahora por algún momento de fracaso o que estén un poco bajoneados porque algo no salió como querían. Espero que me lo cuenten abajo y que me cuenten también qué van a hacer para a partir de ahora sentirse un poco mejor y empezar a redireccionar su atención para poder seguir rediseñando su vida para bien, para sentirse llenos y felices. Así que de mi parte nada más. No se olviden también de dejarme abajo en los comentarios todas las preguntas que tengan sobre cómo rediseñar su vida que en el siguiente video voy a estar hablando sobre eso. Voy a estar respondiendo a todas, todas sus preguntas y dudas. Les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Chao. 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 Chao.